¡Adiós! 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 ¡Buenas mismas semanas ! ¡Que deこちら! ¡Es que no te plategu imprintadas! ¡Adiós! ¡Ah! ¿De Vuittas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenuta! ¡Buenuta! ¡Adiós! ¡Joichas! ¡G hotels! ¡Buenuta! ¡NeINS! ¡Buenuta! La noche, poquito el día, vamos a bañarnos a moridita, que es la marea de esta picarita. Juntamos vivita, juntamos vivita, juntamos vivita y de tu vida. Juntamos vivita, juntamos vivita, juntamos vivita y de tu vida. Juntamos vivita, juntamos vivita, juntamos vivita y de tu vida.